¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo vamos a sacar de la caja a Dragonzord. Es el robot de batalla del Ranger Verde a control remoto. ¡Wow! Dragonzord puede andar por delante, puede lanzar los proyectiles y golpear con su cola. ¡Viene con luces y sonidos! Por el otro lado de la caja podemos ver otros robots que se venden por separado. Y ahora vamos a sacarlo de la caja. ¡Aquí lo tenéis fuera de la caja! Dragonzord viene con 10 proyectiles. Esto es su control remoto. ¡Wow! Y aquí por detrás en el Power Pack hay el Ranger Verde. Al principio el Ranger Verde era maléfico, pero después une sus fuerzas a los Power Rangers. Esta figura es una figura articulada. Se puede mover sus brazos, la cabeza y se puede sentar. ¡Qué me encanta cómo está vestido! El Power Pack que hay aquí por detrás de Dragonzord, si lo giramos, vamos a abrir la cabina de mando. Y después podemos sentar al Ranger Verde adentro. Vamos a ponerle los proyectiles en el lanzador. En sus hombros hay dos lugares más para guardar los proyectiles. Si lo giramos, aquí por detrás tiene el botón ON-OFF. Y al encenderlo saca un sonido para saber que todo va bien. Esto es su control remoto. Si presionamos esta parte de arriba del botón, se va a andar por delante. Si presionamos este por detrás, se va a golpear con su cola. También si presionamos este botón que hay aquí, en el centro, va a disparar con los proyectiles. Y si movemos el control remoto de un lado al otro, también va a golpear con su cola. ¡Qué guay! Vamos a ponerlo a prueba. Después de poner el Ranger Verde en la cabina de mando, lo podemos regresar al interior de Dragonzord. ¡Guau! Miren cómo se entienden sus ojos. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Tienes que también puede limpiar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!